No sé si estáis por ahí, aquí hace un viento terrible, no sé si se me escuchará bien, espero que sí. Aquí estoy con mi café, como cada mañana que quedo con vosotros. Acordaros, los lunes, miércoles, perdón, no, perdona, los martes, los miércoles y los viernes, vaya lío que me hago. Martes, miércoles y viernes. No sé si me oís bien, si me lo podéis decir, hola, hola a los que estáis entrando. Si me lo podéis decir, es que hace un viento terrible, ha cambiado el tiempo en un par de días y esta noche ha llovido muchísimo, hace mucho fresquito, no frío, estoy en manga corta, pero no es que haga frío, pero hace fresquito, no para bañarse. Y hace un viento tremendo, durante estos días va a haber mucho viento, no sé si me oís bien, ¿me oís bien? Si me lo podéis decir, porque hoy tengo un cuentito para vosotros, a no ser que alguien se una, como el otro día. ¿Alguien se quiere unir? Si no, os cuento mi cuento. Silvia, hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Tengo por aquí a tu hermana, bueno, por aquí, en Madrid. ¿Cómo estás? ¿Por qué no te unes al directo conmigo? Anda, venga, y nos cuentas un poquito de ti. De cómo nos conocimos y de todo, si quieres, claro. Bueno. Hola, hola María. No sé si me oís bien con este viento, espero que sí. Bueno, como no me decís nada, yo voy a seguir hablando, voy a contaros el cuento. Hoy os cuento un cuento sobre la incertidumbre. Hoy, en estos tiempos que corren, que por todo lo que está pasando hay mucha, mucha incertidumbre. Era, estaba una vez una mujer en su casa y recibió, hola, y recibió una llamada de teléfono de su madre. Su madre la llamaba y le decía, hija, tienes que venir corriendo a casa porque ha pasado algo. Pero no, y le colgó el teléfono, no le dijo lo que era. Entonces ella sintió un nudo en el pecho, una sensación de ahogo, diciendo, Dios mío, ¿qué habrá pasado? No sabía lo que había pasado, no sabía si era bueno, si era malo, no sabía nada. Salió corriendo a... Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres entrar? Salió esperando a un hombre gris. Hola, qué difícil me ponéis lo de los nombres. Si quieres entrar, mándame una... Y nos cuentas quién eres y por qué me sigues y cosas de ti, que es lo que importa en estos directos. Yo sigo contando la historia. El caso es que la señora salió corriendo de casa con esa incertidumbre de no saber lo que pasaba y en el camino de repente se tropezó con una mamá que iba con un bebé y el bebé la sonrió, se paró un segundo a admirar la sonrisa y se sintió en el presente. Siguió corriendo y caminando deprisa hacia casa de... ¡Hola! Hacia casa de su madre sin saber lo que pasaba con esa incertidumbre, ese peso en el corazón. Y en el camino se encontró una amiga que la saludó y le dijo ¡Hola! ¿Dónde vas tan deprisa? Me fui a casa de mi madre que no sé qué ha pasado. Bueno, mujer, tranquila, no corras, no pasa nada. Que puede que no sea nada malo si no sabes lo que es. Entonces se quedó un momento parada y le dijo a su amiga ¡Tienes razón! ¡Dios mío! No sé si me oís con este viento. ¡Tienes razón! Puede que no sea nada malo porque voy a pensar que es algo bueno. Y siguió caminando un poco más despacio. Se paró a admirar los jardines, se paró a admirar el cielo. Pero hasta que por fin llegó a casa de su madre y le dijo ¡Bueno mamá! ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y su madre simplemente le contó que había recibido una carta de... En este caso en España sería de Hacienda y que tenía miedo a abrirla y que no sabía lo que era y que prefería no abrirla si no estaba con ella. Entonces abrieron la carta juntas y vieron que simplemente les comunicaban que iban a recibir un dinero. Total, que la incertidumbre, todo este desasosiego que ella sintió toda esa prisa que ella sintió en algunas partes del camino era totalmente innecesaria porque realmente lo que ocurría era... o sea, lo que pasaba, lo que iba a pasar era algo positivo, no era algo negativo. Y este cuento nos enseña que cuando estamos en esos momentos de incertidumbre como puede ser ahora los momentos que estamos viviendo aquí en Europa por todo lo que está pasando, lo que ha estado pasando y demás en realidad... ¡Hola! En realidad tenemos la capacidad de pararnos y simplemente sentir el momento presente, ser conscientes de que lo único que tenemos es el momento presente y que aquí ahora, en este punto, en este momento no pasa nada, está todo bien en nuestra vida. Aquí estamos hablando, ojalá alguno de vosotros os unáis conmigo y me contéis de vuestra vida, todos los que estáis aquí, os voy a saludar uno a uno. ¡Celia! ¡Celia Gavilán! ¡Hola! ¡Celia! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Por qué no te unes conmigo? Y me cuentas un poquito cómo te va. Hace mucho que no te veo, que no soy de ti. Celia es una paciente mía de muchos años. Espero que te apetezca unirte. ¡Únete! ¡Venga! Y cuéntame. Y así te veo la carita, que tengo muchas ganas de saber de ti. Mar... Marupatu. ¡Hola! Silvia, mi Silvia preciosa. María, te voy a llamar María, porque el resto del nombre, madre mía. ¡Hola! ¿Qué tal? Esperando a un hombre gris. ¿Por qué no te unes y nos cuentas? ¡Venga, uniros alguno de vosotros! Guerrero Jacinto. Jaime, ¡Hola! Karina, ¡Hola! ¿Cómo estás? Gabo, ¡Hola! Bueno, no queréis ninguno... ¡Ay, Dios mío! Con este viento no sé si me oís bien. Espero que sí. No queréis ninguno uniros y contarme qué tal, por qué estáis hoy aquí conmigo. Yo ya os he contado la historia. O también decirme qué tal os parece la historia. Yo tengo aquí el café. Tengo un ratito todavía. Para estar con vosotros. Mirad, hace sol, pero hace un viento terrible. Ha llovido un montón esta noche. Mojón esta noche. Pero ha llovido todo y ya se han ido todas las nubes. Y ahora lo que queda es un viento. Claro, con este viento no me gustaría que se hayan ido las nubes. Bueno, no os animáis ninguno a entrar y a contarme algo. ¡Venga! Sois unos cuantos que estáis aquí. Desde Celia hasta Gabo. Mirad, el mar. Os lo voy a enseñar, que lo veo desde aquí. No sé si veis lo movido que está. A ver, a ver, se le ve un poquito. Está un poquito alterado. Con todo este viento. No sé si me oís bien. Bueno, como veo que no os animáis ninguno a entrar. Bueno, este directo lo vamos a dejar aquí. Ya os he contado mi historia. Espero que seáis capaces de estar en el aquí ahora, cuando tengáis miedo. ¡Qué belleza! ¿Verdad, Karina? Claro que sí. ¿Quieres unirte, Karina? Y contarme por qué estás aquí, por qué me sigues. Bueno, si no quieres, no pasa nada. La verdad que sí, que vivo. Soy una privilegiada, lo tengo que decir. Me siento súper privilegiada de vivir aquí. ¡Ay, Dios mío! Estoy viento. Y aunque ya te digo, hoy hace fresquito, no se puede uno meter en el agua. Bueno, yo por lo menos, hay gente en el agua, ¿vale? Muy valiente, pero yo soy friolera y prefiero no. ¡Hola! Hola, grana. Bueno, voy a esperar un poquito por si os animáis alguno a entrar conmigo, a contarme. Pero vamos, voy a esperar un poquito más y si no, pues nada, lo doy por concluido hoy. No os animáis ninguno. Jope, con toda la gente que ha venido. Karina dice, me estoy preparando para salir a trabajar. Bueno, claro, es que allí estás en Argentina, ¿verdad? Allí serán ahora como las ocho y algo. Las ocho y ocho minutos. Aquí son las doce y ocho minutos. Bueno, es que hoy he llegado un poquito más tarde porque me he retrasado un poquito en la clase de la mañana. Muy bien, muy bien. Me alegro que los escuches. Bueno, pues viendo que no entráis ninguno, que no os apetece entrar a ninguno o que no podéis, como le pasa a Karina, lo vamos a dejar aquí. Ya os he contado un poquito. Cuando sintáis que ese desasosiego, esa desazón de la incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar, lo que va a pasar o no, en Raízate, haz una meditación para el Chakra 1. En mi canal tenéis un montón del Chakra 1, bueno, de todos los chakras, pero en este caso del Chakra 1 para enraizarnos. O una de las meditaciones que tengo con tambor chamánico para arraigarnos a la tierra. Y esos momentos de incertidumbre nos ayudan a estar, a dejar pasar esa incertidumbre y a confiar en que todo lo que ocurre, ocurre para algo, ocurre por una razón y siempre, siempre, aunque ahora no lo podamos ver, tarde o temprano será para nuestro bien, ¿vale? Chakra me dice, la fórmula, sí. Mira, ahora no voy a hablaros de las fórmulas y no voy a dar aquí una clase desde Argentina. Ah, a las 7 de la mañana, oh, lo he calculado mal, he calculado... Ah, bueno, claro, son 6 o 7 horas de diferencia, no mucho, claro. No, son 5 horas de diferencia con aquí, 5 horas, perdón, no sé ni calcular ya. Hay diferentes vídeos en mi canal de Graboboy donde os explico las fórmulas, ¿vale? Y, bueno, comentaros una cosa, seguramente el domingo haga un directo para hacer una concentración por todo lo que está pasando. No solo lo que está pasando en Israel y Gaza, sino también en Ucrania, es que hay un montón en Yemen, en Siria, hay tantos conflictos en este momento y tan pocas ganas de solucionarlos, por lo que estoy viendo de los que podrían solucionarlo haciendo así, hay tantos intereses y tan pocas ganas de querer solucionarlo por su parte que he pensado que nosotros, los que estamos aquí abajo, pues podemos hacer cosas para... Aquí abajo digo, los que parece que no podemos hacer nada porque no están en nuestras manos, pero sí que sí, el domingo, no os lo aseguro, pero el domingo os lo comunicaré por las redes y al final puedo hacerlo porque depende un poco del horario a que llegue a casa. Quiero hacer un directo para trabajar con la fórmula 10 elevado a la menos 17 y en la tecnología de la línea de la vida, cambiar y hacer estas concentraciones. Quiero hacerlo, a ver si es posible que lo hagamos. Os dejaré el domingo, lo iré compartiendo en las redes y al final lo hago, ¿vale? Es casi seguro que sí, pero lo voy a confirmar. Bueno, lo dejamos aquí ya porque veo que ninguno queréis... ¿No os animáis a entrar? Bueno, a ver si el martes... El martes vuelvo a estar aquí, sobre las 12, entre 11 y media 12 y a ver si os animáis a alguno, ¿vale? Gracias a vosotros, gracias por haber venido. Os mando un beso muy grande y nos vemos el martes. ¡Chao!